Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estoy con mi super cabeza de mapache asesino Y estoy con Cheva, ¿qué pasa Cheva? Muy buenos a todos Y como todos estamos aquí de vuelta en una nueva partida a muerte Y en este caso, es la partida a muerte del puente de la muerte Me empiezo caendo Sí, sí, he visto unos brazos volando por ahí Bueno, como digo, es una partida muy chula Ya que es una especie de puente de la muerte Este tío viene convencido, se la pega Se la pega, se ha puesto nervioso ¿Qué dices? Dime que te ha matado El que supuestamente se ha caído ha aparecido de la nada O sea, viva el lag Así me he puesto contigo Vale, me voy a quedar aquí campeando, ¿vale? Con vuestro permiso A ver, a ver Vale, salta Cheva, salta No se me ve, ¿no? Vale, yo voy a subir por aquí Tío, es que paso de ir, o sea, paso de jugármela ¿Qué Dani? ¿Vienes o qué? Vale, aquí viene este hombre, aquí viene este hombre Bueno, salta otro Bueno, 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 aquí se tira a todo el mundo Uy, 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 aquí viene Ochoa, aquí viene Ochoa Toma, toma Oh, de una... Estoy a tope No Ochoa, no me mates Me voy, me voy, me voy Madre mía, o sea, me llevo a hacer la triple O sea, llevo a matar al boccio eso y a ti también Bueno, venga, es una partida de 5 minutos Tendréis el enlace en la descripción por si quieres probarla Que está súper guay como estoy viendo Y vamos allá Vale, voy a coger el bate, tío, a mí me gusta el bate Bueno, no, el bate en verdad en esta... Uy, que me la pego El bate en esta actividad viene mal, tío Porque... Si se había caído, madre mía Con la navaja como que hace falta moverse menos Y como con el bate cojas ahí así como potencia Te caes No, pero también das con una hostia con el bate, madre mía Ay, 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 uff Vale, 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 vale Peleita, peleita, peleita Ven pa'ca Ven pa'ca No, tío, me mata Y lo deja un tío, da un toque, tío Me cago en todo No, y me caigo Tío, es que es difícil, eh O sea, ten en cuenta que si te caes Cuenta como un suicidio y me parece que te arrestan un punto Si, si, mira, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca Toma 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 muerte No, no, ¿qué? Ah, no, nos hemos muerto Vale, vale, lo ha matado un compañero mío de un batazo Toda la boca ¿Ha hecho un home round? Si, si Vale, racha de derrotas, que guay, eh Yo no, yo por ahora no Yo por ahora no Venga, va, va, vamos ganando por 1 baja Tenemos que ganar, tío Vamos a Chovita Odio cuando la pantalla se ve así O sea, dejar un like si odiáis cuando la pantalla se vea así Yo lo odio, tío Le tocáis ¡Uy, uy, uy, uy! Dios mio Vale, vale, hay hubo un suscriptor Me bajo Me ba- Noo, Dani ¿Qué haces, tío? El mapache este quiere ser un pájaro o algo, tío Vamos Empatado, empatado, empatado a la partida Y vais ganando por culpa mía que me he tirado con la cabeza de mapache Venga, va, va, va El señor mapache se convierte en el mapache asesino A la cuenta de ya, vamos ya, venga Vamos, 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 vuelvo a matar a otro Madre mía, no, y me caigo ¿Te has caído en serio? Sí, vale, va, es nuestro momento de remontar Vamos compañero, mira, los tres juntos En plan, super brigada Vale, 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 venga, avanzad, suscriptores, vosotros Venga, ahí avanzad ¡Avanza, tío! Este tío no avanza, vale, a ver Salto por aquí, le hago la 314 Y me quedo aquí chupando el suelo Atento, me pegan y me matan Es imposible, o sea En esta actividad es imposible sacarte una buena partida En serio Vale, a ver, a ver Tengo que matar a alguien A ver que tenemos por aquí un bate, voy a probar el bate, tío O sea, en verdad No, la porra, la porra, tío, la porra, uff Me gustan las porras, aunque suene mal O sea, a ver, las porras de gente A ver, le gustan las polas Las polas, sí, sí, las polas Las polacas Vale, va, 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 venga Vamos pidiendo por uno, tío, no puede ser No, no, ya me he caído Vamos suscriptor, vamos suscriptor Es nuestro, está él solo Vamos suscriptor, no te quedas aquí parado Madre mía, madre mía Vale, este es mi tío No, pero Dani, estás ahí, que eres ahí Vente, vente, quiero un duelo contra ti Sí, sí, vente, vente, salta aquí arriba, anda Vente, vente, vente Salta, salta aquí, salta aquí Voy, 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 voy Salta, salta, salta Salta Toma, no, y me empujas Y me empujas Y me empujas Bueno, espérate que caigo en la fuente Espérate que caigo en la fuente Uf, casi caigo en la fuente, tío Madre mía, o sea Ha utilizado la técnica del empuje, tío Eso es de muy guarrillo, eh Hombre, claro Madre mía Vale, venga, va, va, va Vale, mira, que pillaste por detrás Pillaste por detrás Pillaste por detrás Toma Toma Vamos, chaval, lo maté Vale, ya se me ha quitado la mierda esta Para de visitarme, eh Madre mía Sí, sí, sí O sea, este venga a matar Vale, vamos ganando por uno Venga, es el momento, chicos Va, va, campeones Vamos Uf, me he comido lo que viene a ser Toda la central eléctrica esta Vale, vale Este también se tira, perfecto El suscriptor también se tira Nos habéis cambiado el respawn Uf, uf, uf Esto está tenso, esto está tenso Está muy tenso, está muy tenso Vale, vale Yo aquí no estoy, eh Yo aquí no estoy Ochoa, Ochoa Vale, subo para arriba Subo para arriba No se lo espera nadie Vale Vale, vale Vente para acá Vamos, mata uno Bien, bien, bien Vale Vale, espérate que hay un tío aquí arriba Vamos, vamos Suscriptor, vamos, hay que ir a por él Sube, sube, sube Vale, el suscriptor se tira Tenemos aquí a uno nuestro Que está inactivo Es buenísimo Toma Toma, chaval Venga Vamos, chaval Vale, y ahora escapo, escapo, escapo Vamos ganando por uno No puede ser Ochoa, no me mates Ochoa, como me mates Te parto Vale, vámonos No, no, no Corre, Dani, corre Si me matas, perdemos Si me matas, perdemos Vamos, ganamos No, no Me he tirado Vale, hemos ganado, hemos ganado Qué suerte has tenido Qué pico Qué pico Llego a caerme del todo y perdemos Madre, qué suerte, o sea, ya te tenía ahí Te tenía ahí, madre Uff 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 Súper ajustado, tío Te tenía ahí Dios, chaval Bueno, chicos, pues tendréis la partida en la descripción Como veis, es todo tensión máxima Y nada, pues podéis probar la partida Como digo, la tendréis en la descripción Y nada, pues ya sabéis Like favoritos Suscríbete, si no lo estáis Y nos vemos la próxima Adiós Adiós